Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo manos luchas. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida cómoda, voy a seguir siendo eco en el inmortal, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, no te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo baile otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Vamos, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón, si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso, si no lo hice cuando estuve en mi propienzo, ahora no me puedes dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso, y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré, JF, Forever Music, produce DJ Romy, eh, palestrín, directamente de my homie. Gracias. Estuve en mi boca, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo baile otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Vamos. Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. Ay, lo. Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. Ah, 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 ah. Y lo. A la una, a la dos y a la tres.